¿Abre tú o abro yo? Abre tú, que ya estoy muy ocupada. Si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. 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 quebranta buriquito, buriquito quebranta, quebranta, boriquito quebranta, qué demonios de burica que no quiere caminar, qué demonios de burica que no quiere caminar. ¡Azacatamote con el pie! Bueno, ¿y a todo esto cómo te llaman? Elena. ¿Eleno? Sí. ¿Qué te cambió? No, no, yo creo que se volvía loco. Es que su mujer se llamaba Elena. Ramiro, toma y cálmate. Hombre, si estoy calmado, lo que pasa es que hay cosas que me molestan. Pareces criatura. La muchacha no quiso ofenderte. Pobrecita. Mira cómo la dejaste. ¿Me permites que la tranquilicen? Hablo que peguera. Oye, amigo, habló un tal don Alfonso. Dice que tu hermano trata de localizarte y que te espera en tu casa. Sí. Lo tengo, lo tengo. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín conmigo. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a un cuarto de hotel, a una interjección, a un pool. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, ocho testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los yerbales con sus secretos, su molicie de verde caliente, sus bichos agazapados y terribles. La higuera y sus consejas, los adversarios, el floripondio y sus lámparas blancas frente al granado, candelabro de joyas rojas ardiendo en pleno día. La higuera y sus maravillosa, la higuera y sus maravillosa, la higuera y sus maravillosa. Ahora, amigo. Ahora. Pero vas a ir así a tu casa. ¿De a poco que este van a anotar su fiburra? Perdón. Muy bien. Muy bien. Qué buen humor tiene mi tío. Sí, pero no nos deja en paz. Mi vida. Estate quieto, que nos están mirando. Qué importa. Hoy quedaremos comprometidos oficialmente y dentro de unos días nos casaremos. ¿Tan pronto? Y luego a viajar por todo el mundo. ¿Y cuando volvamos? A vivir. Disfrutaremos de todo sin pensar más que en nuestro amor. ¿Eres tan rico? No te preocupes de eso. Estate quieto, te digo. Que te estés quieto. Ponme la mano aquí, Macorina. 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 Tus pies dejaban la estera Y se escapaba a tu salla Buscando la gorda raya Que al ver tu talle tan fin Las cañas azúcares Se echaban por el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!